¡Suscríbete al canal! Y con muy buena convocatoria, creo, un año más. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo vas vos? Un saludo a toda la audiencia. Bien, la verdad que con mucha expectativa, trabajando duro. Son semanas previas al SEVEN que estamos trabajando y tratando de ultimar todos los detalles para que los chicos tengan una buena experiencia y salga todo lo mejor posible. La convocatoria, por lo que se viene viendo, va a ser muy buena. Hay muchas consultas de equipos que, bueno, históricamente venían al SEVEN y muchos nuevos que se suman. Así que, bueno, la verdad que por lo que estamos viendo vamos a estar completos. Nosotros la acompañamos, por supuesto, en mi caso, desde que estoy con el programa y vamos viendo cómo se renovan las camadas, ¿viste?, de los locales y de los que van llegando. Pero cómo también se va heredando también la pertenencia por este evento en particular, que sabemos tiene una llegada importantísima a nivel nacional. Sí, la verdad que nosotros gratamente nos sorprendemos año a año porque vienen equipos de muy buen nivel, equipos de Buenos Aires, de Tandil, de Juárez y, bueno, de Mar del Plata vienen también, bueno, los equipos locales que también tienen muy buen nivel. Pero sí, nos sorprendemos y, bueno, mejor, ¿no?, porque la verdad es que tiene mucho trabajo con el SEVEN detrás, todo lo que uno ve ahí ya cuando explota y empieza la actividad es como que ahí respiramos un poco porque ahí ya está en manos de los árbitros, de los jugadores, de los chicos, digamos, ya están disfrutando. Pero sí, sí, la verdad que se renuevan y este año tenemos juveniles que, bueno, hemos venido todos los años incorporándolos, pero este año vamos a tener dos equipos de nuestro club, del TARC, así que también estamos contentos por eso. Bueno, como club es para ustedes un honor ser anfitriones y organizadores y también una responsabilidad, me imagino, sé, me consta que todas las familias que conforman el club aportan a la organización, cada uno desde lo que puede, con la difusión y demás, porque es también para ustedes una ventana como institución, ¿verdad? Absolutamente, o sea, nosotros ahí, más allá que, bueno, lo hacemos porque nos gusta mucho la actividad, somos fanáticos del rugby, es un, justamente es como una ventana para mostrar lo que hace el club. De hecho, generalmente previo a la final se hace, bueno, unos partidos infantiles y bueno, los chicos también se sienten que son anfitriones, vienen con su camiseta y yo lo que he hablado con los juveniles, justamente les decía que ellos no pueden no presentar un equipo porque ellos son los anfitriones, ellos son los que reciben, juegan de local y dentro de unos años ellos van a jugar en primera y van a, no van a jugar en el segmento de juveniles sino que van a recibir a todos los que hoy están viendo jugar en primera. Así que, para nosotros es muy importante tener nuestros equipos ya desde las bases. Bueno, y el club con un muy buen presente también, con, me decías, este espacio nuevo que les han cedido, que también es un logro importantísimo y bueno, es un evento que también le suma categoría, ¿no? Exactamente, sí, nosotros estamos trabajando en un predio nuevo que nos donó la firma Pardo, ahí en el barrio San Agustín y bueno, de a poco vamos dotando el lugar de lo que vamos necesitando, ahora pusimos las luces, estamos con un proyecto importante muy caro pero bueno, si uno no sueña en grande de hacer una cancha de hockey sintético, luego hacer algún house y bueno, de a poquito ir armando nuestro club que es un sueño que tenemos, este, porque sería el primer club de rugby que es propietario de su tierra y de, bueno, es un club propietario de, digamos, de todo el predio. Así que, sí, para nosotros, aparte de ser una ventana, este, bueno, este, con las publicidades que ponen... Pueden recaudar fondos. Exactamente, con las publicidades de la gente, perdón, de las empresas que nos acompañan, primero solventamos todos los gastos que tenemos en el SEVEN y demás y bueno, y algún manguito queda justamente para volcarlo en el club, ni más ni menos que en el club. Bueno, además de lo que significa a nivel deportivo e institucional, particularmente para el TARC, vos como profesional lo sabés, este es uno de los eventos turísticos fuertes de Claromencó, que también ha hecho que mucha gente conozca el lugar y que lo elija después para construir su espacio. Muchos llegan en primeras ediciones, en carpas, alquilan y se enamoran de este espacio y como pasa con otros eventos como la Corvina y demás, bueno, luego vienen a comprar su terrenito. Y a hacer su casa. Sí, sí, lo cierto es que viene gente de todos lados. Hay un club, me olvidé de mencionar, de Olavarría, que trae varios equipos, dos de juveniles y dos o tres de primera, y creo que vienen veteranos este año también. Lo cierto es que sí, viene gente de todos lados, no sé qué es primero, si es que primero vienen al SEVEN y luego, bueno, o ya la conocemos. Debe haber de los dos casos. Debe haber de los dos casos. Pero sí, 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 lo cierto es que la gente, le gusta mucho el evento que hacemos. O sea, bueno, lo hacemos con mucha pasión y creo que se nota porque los chicos vienen y se divierten y estamos hasta en el más mínimo detalle. Bien, bueno, se vienen dos jornadas intensas. Contame un poquito cómo van a ser, a qué hora van a comenzar, cómo se va a ir dando el evento. Bien, todos los meses previos al SEVEN es organización. Bueno, esta semana ocurre todo y es cuando estamos más a pleno. De hecho, la mayoría de nosotros nos tomamos vacaciones en esta semana para estar ahí. Están trabajando con el alisado de las canchas, la municipalidad, que por cierto son nuestros grandes aliados. Como vos decías recién que es uno de los eventos fuertes del verano y la municipalidad es consciente de eso y por eso nos brinda un gran, pero gran apoyo desde la parte logística, ¿no es cierto? O sea que están ahora alisando las canchas para en uno o dos días empezar con el alambrado perimetral de la cancha principal. El viernes estamos colgando banderas, llevando al food truck y bueno, eso, toda esta semana, todos los días hay algo nuevo para ir haciendo. ¿Sabemos el tiempo? ¿Tenemos ahí un panorama o no miramos o cómo juega eso? No, sí, miramos lógicamente. El jueves y viernes previo al evento dan un poco de viento y digamos sudestada, pero todavía no vimos el... No, no sabemos cómo evoluciona. Sabemos que los chicos se la bancan igual y juegan en cualquier condición, pero siempre el clima le da otro marco. Hemos visto lindos atardeceres con lo que se arma luego, ¿no? Como un after, que también forma parte del evento. Exacto, sí. Los chicos van a jugar con lluvia, granizo, con lo que sea, pero es como decía, el marco y la gente, cuando llueve o cuando está feo, por ahí no acompaña tanto, ¿no es cierto? Los dos años anteriores fueron espectaculares. O sea, muy, muy lindos el clima y coronamos con el after, con el tercer tiempo en la arena, con Torto a la cabeza. Además, el año pasado era post-pandemia con todas las ganas que teníamos de volver a disfrutar ese tipo de eventos, así que explotó. Tremendo. Los chicos decían que, bueno, son los que, el termómetro no lo dan ellos, que estaba haciendo falta una fiesta de ese calibre y ellos lo disfrutaron mucho y nosotros también disfrutamos viendo cómo disfrutan ellos. Y vos hoy dijiste algo importante, esto no solamente los miembros de la comisión directiva trabajamos, sino que todas nuestras familias. Mi mujer está en el food truck, bueno, varios de la comisión directiva trabajan ahí incansablemente, incluso cuando termina el after, juntando latitas de la arena y dejamos todo limpio, o sea que es un placer, la verdad que es muy lindo. ¿Tienen un estimativo, calculan cuántos clubes, cuántos equipos pueden llegar a participar? Mirá, por el momento estamos hablando de 20 equipos de primera, hemos tenido hasta 24, así que capaz que llegamos a un numerito de 22 equipos de primera, veteranos ahí estamos en unos 4, 5 o 6, a último momento, generalmente nos confirman y vienen. Y bueno, está rugby femenino, que le estamos dando bastante movida en los últimos años. ¿Cómo viene eso? Bien, hasta por el momento me dijeron que hay como 4 equipos que van a venir, así que bien. Vamos de mujeres a revolucionar el rugby también. Sí, no, es bueno, es algo mundialmente, hay un gran avance en el rugby femenino, bueno, y no podemos ser menos. Muy bien, bueno Nico, nos encanta poder estar anunciando este evento, mucha gente llega para disfrutarlo también especialmente, aprovecha la excusa del fin de semana para venir a ver, porque están los que gustan de practicarlo y los que gustan de observarlo también, y como evento familiar es una muy buena propuesta, así que felicitaciones, por eso nos estaremos viendo ahí, te dejo la cámara para que invites a la gente. Bueno, dale, invito a todos que se acerquen a ver un evento deportivo que es para toda la familia, porque están desde los juveniles hasta las mamás y los veteranos. Así que están todos invitados y siempre aprovecho la oportunidad que tengo para agradecer a la municipalidad en primer lugar y a todas las empresas que nos acompañan, que sin el apoyo de ellos sería inviable porque realmente es mucho el gasto que uno incurre. Bueno, pero vale la pena por los frutos que hay y por fomentar el amor al deporte, que también nos viene. Así que gracias y nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias a vos, Carla. Adiós. Bueno, y así entonces junto a Nicolás Bruel, nosotros les dejamos la invitación para este próximo fin de semana para que vengan a disfrutar de la edición número 28 de este Seven Playero de Rugby que promete ser una gran fiesta del deporte y nosotros de esta manera vamos llegando al final de una nueva edición porque nos hemos quedado sin tiempo, esperamos que la hayan disfrutado y como siempre seguimos en contacto por nuestras redes, charlas de café TV, sobre todo en Instagram donde vamos contándoles todas las novedades. Los despido y los invito a reencontrarnos la próxima semana con muchas más charlas de café edición verano.